Yotuberos, a muchas personas les ha pasado que al comprar anzuelos nuevos, en vez de agujero traen forma de paleta y es muy fácil de amarrarlos o atarlo como lo iremos viendo aquí. Doblamos un trozo de nylon en dos partes y lo aprisionamos junto al anzuelo de paleta entre los dedos. Después solo tenemos que comenzar a girar la parte más corta desde la zona de la paleta del anzuelo avanzando hacia el gancho en forma de barrilete. Lo ideal es dar más de cuatro vueltas, mientras más vueltas más apretado quedará el nylon al anzuelo de paletas. Después de terminar de embarrilar con el nylon, pasamos la punta del nylon por la rosa que se ha formado. Estiramos el nylon con la ayuda de un alicate y las manos, ajustando fuerte y bien el nudo al anzuelo de paleta. Con un cortante quitamos el exceso de nylon. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo pescar poniendo una piedra antes que seguir usando plomo. Y este link para aprender cómo se hace para pescar con buldo a flor de agua. Y este link para aprender a pescar con bombe transplug a flor de agua. Y este link para aprender cómo volver a colocar una anilla que se ha soltado de una caña de pescar. ¡Gracias! ¡Gracias!